Sola recordando, mientras los segundos van pasando, no sé cómo te podré olvidar. Cae la lluvia en la ventana, dibujando, y cada unista es una eternidad. Ya estoy cansada de soñar sin ti, confundir la realidad. Y no sé si volverás, para amarme y esperar, sin pedirme nada más. Si pudiera ser verdad, ya no habría oscuridad. En cada historia hay un final, en cada amor hay desamor, y en cada encuentro hay una ilusión. Somos tanta gente, sola y diferente, amar es ir contigo hasta morir. Y no sé si volverás, para amarme y esperar, sin pedirme nada más. Si pudiera ser verdad, ya no habría oscuridad. La, 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 la... Y no sé si volverás. Para amarme y esperar Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad Ya no había oscuridad Solo luz y gravedad Si pudiera ser verdad Ya no había oscuridad Ya no había oscuridad Solo aire volando Mientras los segundos van pasando No sé cómo te podré olvidar No sé cómo te podré olvidar No sé cómo te podré olvidar